¡Hola amigos! Son las 5.16 de la mañana y aquí estoy grabando el episodio número... creo que 10, ¿no? ¿En qué episodio vamos, chicos? ¡10 ya! Bueno, lo que sé que tenemos que ir... he pedido el episodio 10, tenemos que ir hasta el reino de Ban, ¿vale? Acabamos de pasar por el Pandemonium y ya sabemos dónde están Millie y el Capitán. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a buscarlos. Entonces, vamos a pasar a esta gruta y nos volvemos al pueblo de Astral, que había un barco que nos llevaba hasta Silverland. Recordamos que nos encontramos a Joshua al final del capítulo, que era un ángel, bueno, un ángel, un alato, y un healer, sobre todo. Lo que estamos viendo con Joshua es que es mucho más consciente con su SP que el resto del equipo, ¿eh? No se gasta, vamos. Ni que le paguen, macho. Entonces, de todos modos, de momento, no me he encontrado en una situación de debilidad. Ahí, ahí, vamos, vamos. A Ciudad Portuaria, vamos a ir. ¡Míralo aquí parado! ¡Míralo aquí parado! ¡Pero pedazo de sinvergüenza! ¡No aporta, tío! ¡Es que no aporta! Podemos manejarlo nosotros para que aporte, pero vamos. Tremendo Zopenko. Bueno, en fin. A ver, vamos a curar a este hombre. Medicine Bottle. Pobre Siles. Bueno, vámonos. Ahora me han envenenado a mí. A ver si puedo usar el objeto dentro del combate. No me ha curado el veneno, ¿eh? Ponía Cure's Poison. No sé. A ver. Efectivamente, no me ha curado el veneno. Newly Acquired. Bueno, sigue el use item. Vale, Antídote. Lleva lo que llegue el Antídote. ¡Vámonos! Era por aquí, tío. Me he liado. ¡Tun, tun, 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 tun! ¿Estás luchando a nosotros? ¡Mirio Poe! ¡Ya está la otra abusando! ¡Ha quitado mil! ¡1200, tío! ¡Fuse está rotísimo! ¡Qué bueno, Sleepy! Bubble Lotion. Stinky Hail. Todo un montón de mierda. Apestosa. Fuente. Aquí hay una costera. Ahí vamos, ahí vamos. Es que hay una luz. ¿Qué ha pasado? ¿Meteorito? ¿Qué diablos? ¿Eso fue un meteor... meteorol? ¿Eso no fue el aeropuerto celestial, ¿no? ¿Eso fue el aeropuerto celestial, ¿no? ¿El aeropuerto celestial? ¡Oh! Oh, uh... Bueno, pues vamos en barco a Muon. A ver qué coño es. Puede ser una buena idea para verlo. Estoy curiosa de lo que se ha pasado. Me gustaría verlo. ¿Qué? Ahí voy a volver para atrás a la gente. ¿Qué fue? ¿El aeropuerto celestial? Vale, vale, vale. Vamos a dar la vuelta, tío. A ver, trop. ¿Cuánto ahí no tenemos? 20.000. A ver si nos venden habilidades nuevas. No. Bueno, vamos al puerto. A ver si podemos llegar hasta Portsmouth. Hola, señor. Sí. Sí. Se veis en tercera Portsmouth. Vámonos. ¡Hemos vuelto, gente! ¡Vamos a Cratch! ¡Mira, weee! Vamos al Celestial Ship. Espera, déjate de Celestial Ship. Hostia, vamos a dormir primero. Hola. ¿Vendes habilidades nuevas? No. Hola. El bar. Típico bar, lleno de NPCs que no aportan nada. Están ahí para rellenar. Esto es la tienda, ¿verdad? Open Shop. Hola. ¿Tienes tu armas nuevas? ¿Qué va a tener? Tienes tu pura basura. Vámonos. Esa es la mierda. Vámonos. ¿Cuándo he conectado a la posada, tú? Por aquí, ¿no? Creo que era este. Yng, de Wild Yuka. Quiero dormir. Quiero dormir porque... Palm of Destruction se ha fundido todo el poder mágico. Y ahora, pues, tenemos que reponer energías, ¿no? Un poquito. Un poquito de fuerza. Vámonos. Sí. He dormido de puta madre. Vamos al celestial ship. Al norte de Kratos, habéis dicho. Vale, hay que atravesar el puñetero monte H. Walker. Dun, 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 dun. Ahí vamos, ¿eh? Preparaos. Meteor Palm. Señora. Es superior a ella, ¿eh? No es capaz de... No puede parar. No puede parar, tío. Es superior a mí. Dun, 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 dun. ¡Una meteor Palm! Señora. Gestión MLSP. Vale. Atrasamos el mont 1. Monte super peligroso. Dun, 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 dun. ¡Meteor Palm! Señora, gestione. No para, ¿eh? Dios mío. Meteor Palm a todas horas. A ver, skills. Speciality. Scouting. Avoid enemies. Aquí enemigo se hace cura mierda. Señor, mira lo que hay aquí. Para que tires más Meteor Palms, ¿eh? Sí. Meteor Palm. No ha tirado un Meteor Palm. Debe ser el primer combate, ¿eh? Debe ser el primer combate, ¿eh? En el que esta señora decide no hacer... Meteor Palm. A Palm of Destruction. Ahí va. Atención, ¿eh? Tres, dos, uno... Meteor Palm. Amiga. Gestioname. Vaya ahí, violencia. Ha sido easy, ¿eh? Atravesamos a Ute. Va a todo meter, además. Aquí encontramos a Saez. Vale, continuamos para Bingo, ¿eh? Me han hecho volver al principio del juego, ¿eh? Toma. Una hostia para cada uno, ¿eh? Voy a poner cargados de mando. Muy bien, continuamos. Aquí está Krat. De pueblo natal. Voy a hacer un ataque yo, venga. ¡Ah! ¡Firestorm Blade! ¡Uf! ¡Perdón! Madregón para trabajar gente. Pas fractura. Vamos a entrar en Krat. No voy a decir que haya caído al norte de Kratus, pues aquí al norte de Kratus no es una puta mierda. ¡Ah, coño! ¡Joder! ¡Hostia puta, hermano! ¡Es gigantesco! ¡No me he enterado! ¿Cómo puedes estar subnormal? Pase por delante y lo vi, ¿eh? Brutal. Parece un puto cohete. ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Esto es el celeste! No es una obra de Luzonio. No es de la Tierra, tampoco. Así que eso queda solo una opción. ¡Atención! ¿Está algo mal, Ilya? ¡Sí! Va, ¿y para qué hemos venido aquí? Tal vez es solo mi imaginación, pero este船 parece un aeropuerto de Tierra en diversas formas. Bueno, bien, nos vamos al continente de H. Walker. Es bien rapidito, además Tenemos que irnos a Silvaland Vamos a buscar a Asmodeus Habíamos visto el Crashland Y hemos conseguido un trofeo Yo ahora me muevo Que se maten solos ¡Meteor Palm! Tío, solo Se ha hecho un trabajo, tío Me apoya Vale, os contagio un poquito el sueño Para que os vayáis a echar la siesta, eh Vamos a recuperar el SP que se ha gastado en el mundo Haciendo Meteor Palms Correcto Pero estamos 300 años en el pasado aquí Hay una nave de la Tierra La Tierra es muy avanzada La Tierra es muy avanzada No quiero nada Pathetic Toma Manda pa' Cuenca, colega Hay que empezar a identificar objetos, eh Vamos a hacer un poquito de... No tengo comida No sé para qué sirve familiar Item creation Appraising ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira a él Vamos a Portmiff Double Slash Double Slash ¿Sabes lo que voy a hacer? Le voy a quitar el Meteor Palms a esta mujer Porque me tiene rachado ya Menú Skills No Equipment Fuera Hala Habilidades nuevas Se va a gastar el SP igual Pero por lo menos con otras... Con otras palabras Coño Portmiff Vámonos ¿Dónde está el puerto de Portmiff? Por aquí Autonym ¿Y tú de me llevas? Trop Lleva un autonym Vega No No Llama Trop Por favor Gracias Eso es ¿Y tú? Vámonos Ekdart Vamos al continente de Silvaland Ahí estamos Dios Milly Milly Mi Healer Corre Corre por Dios Bueno Primero vamos a ver si venden skills buenas Una casa ¿Qué hay que hacer en las casas? Robar Gente Es el ABC de los RPGs ¿Qué se hace en las casas públicas de las personas? ¿Qué deja la puerta abierta? Robar Señora No tiene el cofre en su casa Me cago en todo Tienda de comida Tienda de comida Tienda de comida y tiene alcohol ¿Sabes? Señora Bueno a ver Qué mal encarado ¿No? Bands trying to form an expedition killed the Arkfiend El archienemigo A ver ¿Esto qué es? Item shop Un montón de instrumentos Un samisen Mi mujer dice que quiere aprender a tocar el samisen ¿Sabes? Instrumentos de geishas Iron shop The jewel in her eye La joya en su ojo A ver A ver qué vendes Rubí Zafiro Green burial Metales Preciosos ¿Qué es esto? Un broche Madre mía Qué ciudad más rara No venden nada útil El colega Carnar's mansion Madame Carnar's currently away from business Muy bien Pues no tenemos tampoco Aquí coño Joder Señor Sentido 3 Y táctica 3 Vamos a ver Skills Había de tocar instrumentos Esa es Operación Había de usar máquinas Comproperly Forjar metales Tú 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 Señora Dícil Ay 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 Bueno Bien Vamos a buscar a Ilya ahora Digo A Milly Milly Vanilly ¿Dónde estás Cariño? Mira que bonito el continente Aquí hay otro pueblo Así que vamos a avanzar A ver si encontremos a Milly Parecen brujas ¿Eh? Toma Damos Lash Ay carajos Tardo más experiencia Vamos al siguiente pueblo Venga Ufa Que mucha penita ¿Eh? Parece que son débiles al fuego Mira como cura ahora el Joshua Cabrón Mira como cura ahora el hijoputa Pensé que estaba ahí I would like to avoid battle if I can Ionis Aquí lo tiene ¿Eh? Otro Tiene objetos Nada Vamos a dormir la posada Siempre hay que dormir en las posadas Gente Desayuno de los campeones ¿Eh? Un zumito No hemos encontrado ahí A Milly Pero bueno Ya lo hemos visto pasar Que es un avance ¿Dónde coño estará? No venden pet food ¿Eh? Para hacerlo el familiar No sé ni para qué sirve Pero bueno Yo en mi línea Mi inutilidad manifiesta Vamos a ver lo que hay por aquí Un oscuro callejón Parece que nos hemos pasado de rosca Creo que Milly está en la otra ciudad Una piedra filosofal Y ojo Resurrección de elixir siempre es bien Un gran camino hasta el Van Castle Tío pues aquí no está Volvamos A la ciudad anterior Vamos a recordarnos bien A ver si la encontramos Dios, como pega, ¿no? Dios, como pega, ¿no? Toma ¿Qué ha pasado? Ha sido el El Joshua curando Milly, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver A ver El pueblo se ve bastante bonito ya, ¿eh? Tenemos Sabemos correr por aquí Vamos a entrar aquí, a ver Ahí está, joder Lo único que tenemos es Milly ¿Roddick? ¿Roddick? ¿Roddick, es tú? Sí, soy yo Sí, sí, es ella Madre mía Qué concreción de abreviaturas en inglés No dice ni mine Ni meet you Dice mecha Mecha, no está mecha Joshua Mi nombre es Joshua Sí, señora Sí, señora ¡Dang, Roddick! Bueno Señor 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 Relájese Se riende ¿Mi capitán? ¿Dónde está el capitán? ¿Ahí? Mabel Se enfada Se enfada a la Ilia Ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Para el próximo capítulo, gente La otra está toda furiosa Y ahora de felicidad tiene la otra Mira, mira, está echando humo ¿Por qué? Oh, no tienes la idea equivocada, ¿no? Sé, con su personalidad no hubiera ocurrido a él ¿Es Jonas la próxima ciudad? Deberíamos avanzar, entonces Un poquito mosca, ¿eh? Escudo escarlata, ¿eh? Sure do Sure do They say he's one of the best swordsmen from the Adaro school currently in practice I've heard nothing but good things about his character, though Why would he be anyone's sworn enemy? You acted like you might have known him back when I told you my story So that's who he is, right? Yeah Well... What are you talking about? This guy says he's looking for his missing sister He claims the crimson shield kidnapped her Kind of hard to believe, you know The sight of that bright red shield is burned into my memory It may or may not be the same person But it seems more than likely Alright, alright I can't really comment either way on that But regardless, we should probably head over there and see for ourselves Pues sí Vámonos Ahora que tengo cinco personajes, ¿cómo vamos a hacer? Millie is back, amigos Bueno, pues ya está, ¿no? Vamos a Ionis Así que vamos a terminar de ver esta escena y lo dejamos aquí, chicos Episodio 9 Episodio 10 Concluido He's pensando When my parents were killed and I was thrown off a cliff there was someone there who saved my life Oh, really? So if it weren't for him, you wouldn't be here right now That's right There was no way I could have survived the fall I had otherwise So, where... hay que acordarse de esto vamos a ir angelito no te preocupes bueno gente hasta aquí el episodio de hoy muchísimas gracias por verlo como la carita voy a guardarla y nos vemos en el próximo un besazo de verdad me está gustando mucho el juego vamos avanzando chao chao